Hola a todos, soy Kerasendel, canal OverladenMill, y estoy aquí con un gameplay comentado de Warcraft 3, esta vez jugando con elfos nocturnos, en partido online aleatoria de Battle.net, como viendo así, lo de costumbre, y aquí veis, típica estrategia del principio, me da por sacar esta cerdotisa, que me apetecía hacer ahí un rush rapidillo con cazadoras. El principio no es nada del otro mundo, pero el gameplay es bastante interesante, y tiene que ver mucho con el gameplay de la anterior vez, el de hay que saber decidir, si os acordáis, ya que, bueno, ya iréis viendo la partida, como se desarrolla, me costó acabarla 40 minutazos, ni más ni menos de partida, creo, o algo así, y el gameplay con las cámaras rápidas y demás dura como 12, así que no os asustéis, no os vais a estar aquí 40 minutos. El principio es un poco aburrido, es lo típico, el tira y afloja de siempre, sacerdotisa, arquera, archimago, y bueno, aquí estoy en su base, dos torres, bueno, no pasa nada, no tiene por qué ser un guarro ahí que va a torres el tío este, seguro que es muy majo el hombre, solo dos torres, ¿no? Pues al principio, por si acaso, por si acaso. Vale, aquí como veis, esperándole para, campeando un poquillo ahí, ¿no?, para pillarle al archimago y a ver si le cazo al aire, y bueno, dos torres otra vez, tal, me cargo a las tortugas, fermeo un poco, esta parte la paso ahí a cámara rápida, ¿vale?, para que no os aburráis porque es que es lo mismo de siempre, lo de los gameplays de siempre, aquí va, aquí cae el archimago, bueno, tres torres, tres torres, ¿vale?, no pasa nada, ¿no?, tres torres no está mal, no es mucho, no es mucho, está bien, está bien, aquí volvemos a base, a curarnos y demás, eh, cuidado, ¿qué pasa aquí?, ¿qué pasa?, ¿vale?, bien, bueno, no hay problema, saco al héroe secundario, cazador de demonios ahí, para quemar maná bien a gusto, sin ningún tipo de problemas, tranquilos, relajados, ¿vale?, y bueno, aquí, que digo, voy a hacer una segunda entrada en base, cuidado con las tortugas, ¿quién dijo que fuesen lentas?, aquí veis, tanteando un poco la zona y demás, ¿eh?, aquí, cazador de archimago, con fusileros, ¿vale?, muy bien, unidades muy facilitas, ¿no?, para las cazadoras, los fusileros, aquí, experiencia gratis, guay, guay, tú no te escapas enano, ahí va, ahí va, ahí va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez torres, ¿cuántas?, ¿qué?, a ver, este tío me va a empezar yo con la típica estrategia de torres, pues, de Fernando Torres no, vale, pues, en efecto, el colega me empieza a sacar torres y tal, y aquí, como veis, intento, intento con las ballestas un poco, ¿no?, ir mermándolas y tal, pero el tío se defiende muy bien, y ya que tenía unidades, sobre todo, de distancia, si hubiesen sido, no sé, soldados rasos y tal, no habría tenido problema en acabar con ellas para defender las ballestas, pero así es que era imposible, así que tenía que buscar otros métodos, aunque insistí con las ballestas, ¿vale?, insistí, insistí demasiado, tenía que buscar otros métodos, y como me ponía en los comentarios el otro día un suscriptor y tal, que lasen, ¿qué es para ti ser un guarro, no?, y yo, bueno, pues, para mí ser un guarro es abusar de las torres, porque, al fin y al cabo, para jugar una base de torres no necesitas ni ser bueno, ni utilizar buenas tácticas, ni nada, al fin y al cabo, para construir torres necesitas simplemente pagar las torres y ellas luchan por ti, así que, para mí eso es ser un guarro, y en esta partida estaba contra un guarro importante, ¿vale?, estaba contra un tío muy camperuzo, que estaba ahí en toda la partida haciendo torres, aquí le pillo otra vez las unidades fuera de casita, ya veis que es que a nada que se salía de la base, no tenía, pero absolutamente nada que hacer, era impresionante cómo estaba todo el rato obligado a quedarse ahí en la base, protegido por las torres, porque es que no, me imagino que no tendría la habilidad suficiente o lo que fuese para poder enfrentarse a mí cara a cara, aquí seguimos insistiendo con las ballestas, pero bueno, ya veis aquí que tiene como el doble de torres que antes, los fusileros y tal, que me revientan las ballestas tranquilamente, y digo, bueno, pues se acabaron las ballestas, hay que encontrar otra alternativa, vamos a farmear un poco y demás, ¿no?, en el mapa, a subir los levels, a quitarle bien de monstruos a él, para que no se desarrolle sus héroes, que es algo que hay que hacer, y pues también conseguimos un poco de tiempo para ir pensando, ¿no?, que se puede hacer con un tío así, bueno, en principio, si no se expandía mucho y demás, iba a quedar sin oro rápido y tal, pero aquí, cuidado, que aparece el enemigo, el héroe se me quede quieto, no estoy muy seguro de por qué, y tiene equipos de mortero, vale, los equipos de mortero son unidades tremendamente buenas, yo creo que, de los humanos, la relación entre coste, calidad, daño que hacen y demás es brutal, o sea, son tanques con patas, es impresionante lo buenos que son, Mortal Kombat, que dicen, ¿verdad?, y aquí empezamos a construir otra base, pues, bueno, no estaba muy seguro de que iba a ser todavía, pero está claro que tenía que sacar recursos, y bueno, como os comentaba en el anterior gameplay, hay que saber decidir un poco, ¿no?, hay que saber qué estrategias utilizar en cada momento, viendo lo que hace el enemigo, así que yo estaba todo el rato intentando, bueno, cuidado, aquí, cuatro torres, cuatro torres en una mina secundaria, estaba que, vamos, yo flipando, evidentemente, pero tío, ¿qué haces con cuatro torres ahí en la mina?, en fin, bueno, ya ves, ya veis cómo juega la gente, así que, vale, cuatro torres y tal, ¿qué puedo hacer?, puedo sacar gigantes de la montaña, que están bien para tanquear y demás, pero, por otras situaciones que he tenido, nunca me han ido bien, estoy aquí, revivo al héroe, pensando y demás, hasta que se me ocurre una idea genial, bastante buena, a ver, este tío, ¿qué unidades tiene?, tiene, está, venga a sacar, equipos de mortero, ¿no?, Mortal Kombat y fusileros, también tenía algún sacerdote y demás, y por esto que veo aquí, también tiene caballeros, es decir, lo más que tiene para atacar unidades aéreas son los fusileros, que, bueno, al fin y al cabo no tienen muchos, con los caballeros y demás, y los equipos de mortero no atacan unidades aéreas, así que le quedarían los sacerdotes, que, evidentemente, tampoco pegan demasiado, y los... ya, ¿no?, no tendría mucho más para atacar unidades aéreas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, quimeras, porque las quimeras son, yo creo, la mejor unidad para derribar edificios, así como bien pueden ser torres, ayuntamientos, lo que te dé la gana de derribar, tienen muchísima resistencia, tanto a físico como a magia, están muy bien, y de daño, bueno, pues tienen 32-67, o una cosa así, y las estuve mejorando muchísimo, ahí con la sala de los cazadores, les metí todas las soldates que pude, el ácido corresivo, todo, 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 para que estuviesen lo mejor posible, y aquí, veis como, con los equipos de morteros, que está imposible, la cosa de entrar ahí, torres, caballeros, de todo, y, bueno, la verdad que esta partida aburridísima, no, lo siguiente, porque fue, al fin y al cabo, estar todo el rato por ahí, quieto, yo no, hasta no tener las quimeras, no me podía acercar a su base, estaba ahí defendiendo, bueno, pues mis ayuntamientos, aquí, ni para ti ni para mí, supongo, haciendo alguna incursión, mientras podía y demás, ¿no? Y aquí veis la primera quimera que saco, de hecho, utilizo dos nidos, porque es que si no, me podría tirar aquí hasta mañana para acabar la partida, y como bien os he dicho, es que estas partidas me resultan aburridísimas, aquí os enseño un poco todas las torres que tiene, mirad su base, mirad, bueno, yo esto no lo sabía, evidentemente, ¿no? Pero mirad la mina de oro, como la tiene ahí llena de minas, y aquí una secundaria para mí, ¿no? Tener todo el rato dos para poder costearme este proyecto que van a ser las quimeras, que fue una apuesta muy arriesgada, ¿no? Porque si te paras a pensarlo y, por lo que sea, te lo consigue contrarrestar, que bueno, hay que tenerlos muy bien puestos para contrarrestar ahí siete quimeritas u ocho atacando, ¿vale? Hay que tenerlos muy bien. Es una apuesta muy arriesgada porque eso, si te las consiguen matar es que ya te quedas ahí en pelotas y no tienes nada que hacer. Te rusia la base como puede y, como veis aquí, intentando pillarle las unidades fuera de base, que no se desarrolle, vamos, por nada del mundo, porque si no es que se iba a terminar haciendo imparable, lo cual habría resultado fatal para mí, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Intento pararle los pies mediante unidades voladoras, que me pareció la única solución así un poco factible contra la que se puede detener una estrategia de este tipo. Como siempre os he dicho, no hagáis esto, niños, no lo probéis en casa. Bueno, fuera bromas, es una estrategia muy aburrida, yo no entiendo qué diversión puede ser estarse así 40 minutos, ¿no? Esperar a que el enemigo venga, se suicide contra ti y nada, y acabar con él así como quien no quiere la cosa, un poco apuñalada por la espalda, ya que, bueno, es que no juegas. Tú cuando haces torres, le das ahí a hacer torres y no necesitas, como he dicho antes, ninguna táctica, ningún, no sé, ningún planteamiento lógico, ni demostras que eres superior a nadie, ¿no? Simplemente, pues bueno, haces torres y esperas a que el enemigo falle. Así que, también son estrategias muy fáciles de parar. En el caso de los elfos nocturnos, las quimeras, en el caso de, no sé, de los no muertos, se pueden parar con dragones de hielo perfectamente. Y como veis aquí, ya está, saco a mis, creo que aquí iba solo con 4 quimeras, ¿vale? Y unas jinetes de grifo que se llevaron todas las tortas. Con solo 4 quimeras, le conseguí destrozar a todas las unidades fuera de su base. Y imaginaos, con las que vienen después, lo que hago con sus torres, ¿no? Es una masacre impresionante. Y bueno, evidentemente, la pobre sacerdotisa se lleva ahí todos los golpes porque era la única unidad de tierra que había por ahí. Pero es un sacrificio necesario, nada en vano, ya que, como supongo que habréis podido deducir, la partida termina bien, el enemigo se rinde al ver la imparable potencia de estos dragones morados de dos cabezas que lanzan ácido corrosivo. Y bueno, es que aquí veis que las torres no me hacían cosquillas, ¿no? Pero, bueno, no tenían nada que hacer, ya que de un par de oleadas... Y bueno, aquí cuidado con el equipo de mortero, tío. Mirad. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí no, por aquí tampoco. ¿Dónde leches se ha metido? Ahí, toma. Esto aquí se veía bien, dónde estaba y tal, pero es que en la partida, en serio, no se notaba. Y bueno, aquí veis, adiós torres, adiós toda tu estrategia. Espero que te hayan aprovechado las torres, amigo. Y nada, espero que a vosotros os haya gustado el gameplay. Para mí ha sido un gameplay muy especial, muy divertido. Que, la verdad, estoy orgulloso de él, ¿no? De haber hecho caso de mis propias palabras un poco, ¿no? Que, bueno, ya os digo, yo soy el primero que falle aquí. Y nada, like favoritos todo el tema si os ha gustado. Os dejo con las estadísticas. Y nada, un saludo, amigos. Chao. No, 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 no. Gracias.